Masterchef, Pepe Rodríguez recuerda su relación con las drogas tras la dura confesión de Pablo. Pepe Rodríguez se ha mostrado de lo más empático con Pablo, uno de los concursantes de Masterchef, después de que el aspirante haya confesado sus adicciones. El chef ha recordado cuando fue voluntario en una asociación el programa de esta noche ha servido para conocer a los aspirantes de Masterchef 10. Además de sus dotes para la cocina, detrás de cada uno hay una historia de superación que no han dudado en compartir con Pepe Rodríguez, Samanza Vallejo Nájera y Jordi Cruz. Una de las que más ha calado en el jurado ha sido la de Pablo. El aspirante a Chef ha reconocido que ha tenido un pasado durísimo marcado por sus adicciones, y por su trabajo en el cine para adultos. Cuestiones que le han marcado y que le han afectado incluso en su relación con sus familiares. Al escucharle, Pepe Rodríguez se ha mostrado de lo más empático. Después del duro testimonio de Pablo, que ha reconocido que cuando estás en el infierno no te queda otra que salir adelante, Pepe Rodríguez le ha animado como ningún otro miembro del jurado de Masterchef 10. El cocinero le ha tendido la mano al decirle que conozco mucho ese tema y tiene mucho mérito. Algo con lo que ha hecho referencia a su relación con las drogas, que no es otra que la de haber ayudado desde una asociación a quienes sufren esta adicción a salir de ella. En unas declaraciones concedidas hace un tiempo a la vanguardia, Pepe Rodríguez se remontó a la etapa de su vida en la que en mi pueblo había un profesor que había dejado la docencia, y cuando yo estaba tomando copas con mis amigos en el pub, lo veíamos con esos chavales a los que trataba de reinsertar. Yo pensaba. Un día me crucé con él y no pude contenerme, le pregunté si necesitaba algo y me dijo que al día siguiente me esperaba en su casa. A partir de entonces estuvimos un montón de años llevando a adictos a centros, montamos una asociación, colaboramos con las familias y con psicólogos. Le dedicamos nuestro tiempo a esa causa y fue una etapa preciosa. En este primer programa de Masterchef 10, A Pepe Rodríguez le ha resultado inevitable acordarse de todo esto, y no ha dudado en darle una oportunidad a Pablo para que entre en el programa. No hay mejor lema que poder ayudar a los demás, tú ya lo estás haciendo porque tienes una deuda con esa gente que ha estado detrás. Ahora estás fuera, disfrútalo, qué suerte, tienes un futuro esplendoroso. Yo te voy a dar la oportunidad. Te vas a comer el mundo, y quiero que te lo comas con nosotros, le ha dicho para darle el pase a ser uno de los concursantes oficiales de esta décima edición del concurso de cocina.